Bueno, hoy es noche de Alfombra Roja, es noche de Martín Fierro y allí nuestra compañera Gabriela Raich nos trae todos los testimonios y la previa también. La fiesta más importante de la televisión argentina se pone en marcha con la entrega de los premios Martín Fierro, edición número 52, que otorga Aptra, la Asociación de Periodistas de Radio y Televisión Argentina, en una noche que tendrá distintos homenajes, siempre sabemos, por supuesto, todas las estatuillas más allá del Martín Fierro de Oro, ansiado Martín Fierro de Oro. Pero además habrá homenajes como por ejemplo a Adrián Suar por los 30 años de ficciones con Polka o Cris Morena, que es un tributo a la trayectoria pero también a la vigencia porque acaba de lanzar Margarita. Por supuesto que todo pasa por aquí, por la alfombra azul, no es roja, es todo lo que tiene que ver con la fiesta, la gran fiesta de la televisión argentina. Los Martín Fierro ya están en marcha. Hoy es un día de reconocimiento a tantos años de labor, a la pasión por el periodismo, ¿qué significa para ustedes estar en este Martín Fierro? Que reconozcan al equipo de Nueve Diario, los que estamos, que fuimos parte y los que ya no están, todos, porque era una familia. Romay tenía esa palabra, somos una familia, un visionario Romay. Qué alegría Mauro, una terna reconociendo tu labor periodística, ¿cómo lo sentís? Bien, contento. El año pasado también se dio la misma terna prácticamente. Nada, muy feliz de la nominación. Obviamente que uno quiere ganar pero entiende también la magnitud de la terna que es como, ¿viste los grupos esos del Mundial Difíciles? Es como eso, lo que me decía un colega recién, me dice, te tocó la llave difícil. Bueno, ese es el desafío y súper feliz de estar acá. Pensar en los momentos lindos que viviste ahí, tantos días de encierro, pero que te cambian la vida, ¿verdad? ¿Qué significa Gran Hermano para vos? Sí, yo creo que ha sido una experiencia muy linda para mí. Yo la he vivido al máximo y la disfruté mucho con sus altos y bajos, porque uno es difícil estar ahí adentro, pero bueno, nada, fueron cinco meses muy lindos. Te metés en las casas de la gente, ¿eso lo sentís? ¿En la calle, el cariño? Sí, sí, el cariño de la gente que me demuestra día a día es algo único, algo tan especial, así que lo disfruto y lo agradezco mucho a toda la gente.